Número 12. Fuga de un prisionero. El carro de Google Street View, después de haber captado esta imagen, un prisionero escapando desesperadamente, le notificó a la prisión de la que había huido para encarcelarlo de vuelta. Número 11. Edificios que forman el logotipo nazi. Este edificio se encuentra en la base naval de San Diego, California, Estados Unidos. Hizo mucha polémica a la armada estadounidense, y modificaron el modelo del edificio en 2009. Número 10. Esta imagen fue tomada en una ciudad de Italia. Una extraña sustancia en el cielo, no se sabe si es una nube, o alguna criatura. 9. Cartel del fin. Por lo que se ve, es una enorme calle con un cartel que dice fin. Parece ser el fin de la carretera, y si miras con atención, verás que dice gel. En español, infierno. No me lo quiero imaginar, por las dudas no pasaría. 8. Hombre desnudo dentro del baúl de un auto. ¿Qué hacía este señor desnudo adentro de un baúl? Lo más probable es que lo hayan secuestrado, pero quién sabe. 7. Desierto de Gobi, China. Un lugar misterioso revelado por el satélite de Google. Es un gigantesco y extraño puzle, según las teorías conspirativas, era un lugar de prueba de armamento y satélites espías chinos. 6. Misterioso círculo gigante, India. Ubicado en los bosques de Maharashtra, India. Es una de los cuatro círculos misteriosos. La teoría más popular sobre su origen es que se trata de una especie de antiguos depósitos de agua, pero nadie parece saber realmente de dónde vinieron. 5. La cara del diablo, Atlanta, Estados Unidos. En esta imagen se puede ver una cara con cejas, nariz, y boca. Es como algún mensaje por parte de la naturaleza. 4. Conejo gigante rosa, Italia. Hase es una liebre destripada de 60 metros que cayó del cielo, ubicada en lo alto del monte Coyeto Fava, Piamonte, Italia. Es una broma por los creadores lo de que cayó del cielo. Es una escultura creada en 2005 por un grupo de artistas de Viena llamado Gelitín. Está fabricado con paja y forro textil de color rosa. Los creadores calcularon que durará más o menos hasta el año 2025, cuando la naturaleza lo hará desaparecer de modo natural. 3. Figura de Jesucristo en un campo de Hungría. La foto fue tomada en 2005. Se puede ver bien la figura de un Jesucristo en pleno campo. Muchos aseguran de que es una señal de Dios. 2. Río Rojo, Irak. El río Sadr, Irak, es un río contaminado por los mataderos iraquíes que arrojaban sangre de animales, pero lo más probable es que el color sangriento del río proviniera de la contaminación o de algún proceso de tratamiento del agua. 1. Rincón aislado de Kazajistán. Esta isla satánica, ubicada en Asia Central, la estrella, acompañada por un círculo, mide aproximadamente 366 metros de diámetro. En este lugar adoran al diablo, y se cuenta que hay un restaurante de carne humana. Seguro que no te gustaría ir a esta isla. Bueno amigos esto fue todo por hoy. ¿Cuál de estas imágenes te interesó más? Deja tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!